Joaquín, te mando saludos, me han dicho que nos parecemos, a veces un día te das una vuelta por aquí por el canal y participas en los dobles más dobles que tenemos aquí en Lima Limón así que bueno, nada, te mando un abrazo bien grande y date una vuelta pues para conocernos a ver a mi hermano de repente no reconocido, quizá mi viejo es más pendejo de lo que yo creo algo tienes que decir hermano, tienes que limpiar, tienes que limpiar tu honor hermano no lo dejas, no lo dejas, no lo dejas, no lo dejas, pero este hermano, no es que es ¿Cómo pareces? ¿Cómo pareces? Tati, ¿se parece o no? Tú lo descubriste hijita ¿Ves qué está diciendo? Joaquín Tu mensaje es peluchín Joaquín, dice que te manda saludos, te quiere conocer, ¿qué le dices tú? Saludos a peluchín ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!